¿Cuáles son los partidos preparatorios? En donde queremos verlos a todos jugar, participar desde el inicio, preparando dos equipos y desde ahí buscando esa madurez no solamente de 11 futbolistas sino de un grupo más amplio para el día de mañana tomar mejores decisiones en esa nómina final. Es fundamental enfrentar a este tipo de países que están acostumbrados a convivir con clasificaciones, manejan mejor los tiempos, los pequeños detalles de estas grandes ligas las manejan mucho mejor. Entonces tratar de poder empaparse en todos los aspectos con el entrenador, con el equipo, con la cancha, con el estar jugando, como lo dije anteriormente, de visita en otro país, enfrentar estas condiciones que son contextos distintos. Eso es lo que uno va evaluando de nuestros futbolistas. La gira que hicimos y el torneo que jugamos en Bolivia, en Cochabamba, el número de jugadores eran 18 y obviamente que se reduce mucho para un entrenador el tener tan pocos futbolistas para enfrentar un torneo. Acá en esta gira podemos traer 22 futbolistas, la idea es traer dos equipos competitivos que puedan enfrentar a un Uruguay muy potente, muy duro y con mezclas de futbolistas que estuvieron en Japón, que estuvieron en Paraguay, que estuvieron en Cochabamba y integrar jugadores nuevos para, como te dije anteriormente, agrandar este abanico de futbolistas para que el día de mañana tener más cartas donde poder elegir y que tengan la experiencia y el rosa internacional que significa el jugar un sudamericano. Vuelvo a insistir, hay que darles oportunidades para que se desarrollen a nivel internacional y eso estamos buscando. Jugadores del extranjero, estamos mirando jugadores de primera edición, de la primera vez, de la segunda edición profesional. También hay un par de futbolistas que podrían tener la posibilidad de ser pre-nominados a una gira para poder verlos. Entonces hay una cantidad de futbolistas y deportistas que van a trabajar en su desarrollo para poder estar en las próximas convocatorias.